Hola, me llamo Adam Marshall. Mi rutina diaria va algo así. Todos los días me despierto a las 5 de la mañana y me levanto de la cama. Me escojo la ropa que estaría usando el día y me pongo mis zapatos. Me salgo de mi cuarto para ir al baño donde me cepillo mis dientes con la pasta de dientes Crest y me pino mi pelo así me veo bien. Me salgo del baño y bajo las escaleras caminando para comer mi desayuno. Después, yo tomo cosas de la escuela. Después de la escuela, me voy a mi casa a las 3 y 10 de la tarde después de rockear mi hermano de la escuela. Me cuido mi mochila y yo hago mis tareas por el día, mientras estoy escuchando música chida. Después de mis tareas, yo iría y tomo mi cena. Luego, me visto para dormir. Después, me debo duchar. Me cuido mis ropa y me ducho en mi sótano de mi casa. Después de la ducha, me seco mi cuerpo y me cepillo mis dientes con la pasta pasta de dientes Crest. Me seco y me cepillo mi pelo. Luego, me visto. Después, yo voy a mi cuarto y me acuesto a las 10 y media media de la noche y me duermo. Esta es mi rutina diaria. Eseguarte de dar like y suscribir para hacer videos por semana. Adiós. 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 Adiós.